Soy amigo de lagunas claras, soy amigo de regatos turbios y de hojas zarandeanas con los vientos de los suburbios Soy amigo de la montaña, del páramo y de los ríos de la tenue luz que baña, desiertos oscurecidos Soy amigo, que soy amigo Soy amigo del amanecer y del rocío de la mañana de los colores de la piel, de los bichos y las plantas y amigo soy del árbol, de sus frutos y sus nidos del nublado y del sol, de la lluvia y sus sonidos De la música de libros, de la palabra y la voz del bolí con el que escribo, de la libertad de expresión y del libre pensamiento, de bohemios y artesanos de locos que están muy cuerdos, del gremio de los paganos Si soy molino, muelo, pero solo gran olimpia Si soy molino, muelo, pero solo gran olimpia Trigo, celo centeno, pero solo gran olimpia Trigo, celo centeno, muelo, pero solo gran olimpia Trigo, celo centeno, muelo, pero solo gran olimpia Soy amigo del atardecer y de noches de barranda Del albedrío de mis pies, pa' degustar madrugada Soy amigo de poetas y de putas sin macarras De ir de caña y de los petas, de costo y de marihuana Soy amigo de la libertad, de elegir si ando si vuelo De ser nube en el mar, de ser ola en el cielo Soy amigo del rock and roll y del canto de gilleros De conciertos y su olor, de los bares y sus credos Y amigo soy de una loca, por la que bebo los vientos Amigo soy de su boca, y no solo por sus besos Y amigo soy de dioses, que frecuentan los infiernos De diablos que se cosen, a las pa' subir al cielo He hecho un trato con el viento y con la agua pa' del agua Ahora ha llegado el momento, dejen de mover mis aspas Si ven que me meten dentro, mierda, polvo y paja Si ven que me meten dentro, mierda, polvo y paja Y es que yo... Si soy molino muelo, pero solo grano limpio Si soy molino muelo, pero solo grano limpio Trigo, cebo, centeno, pero solo grano limpio Porque yo, si soy molino muelo, pero solo grano limpio Y adeno... Tifón, tifón, tifón y paja ¡Nada! 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 Gracias.